Las vamos a entregar el 23 en la mañana, las vamos a entregar el 23 en la mañana, al mediodía más o menos, en donde mismo en Ingenieros número 1, esquina con Internacional, se van a, el comité de esposas de Rotarios, van a, las damas Rotarianas van a coordinar la entrega de los, de los boletos, ¿verdad? Entonces, si alguien, pues, quisiera alguna despensa, se va a hacer un estudio socioeconómico, ¿verdad? Que es lo que casi año tras año hacemos para entregarla a personas que verdaderamente la ocupen, verdaderamente necesiten eso, esa despensa para tamales, además de que nosotros damos todos los ingredientes para los tamales para que en familia los hagan el 23, ¿verdad? En la tarde para que el 24 ya tengan su cena de sus tamales, pero es lo que se hace para, este, para fomentar la unión familiar, entonces, la, sí. ¿Este año cuántas despensas pretenden dar? Estamos en un alrededor de 175 a 200 despensas de tamales. ¿Superan los números de años anteriormente? Desde luego que sí. Gracias. Gracias.